Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 27 de agosto, al domingo 2 de septiembre del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues vamos a comenzar con la lectura. Este recuerdo, esta lectura está finalizando el mes de agosto, si quieres darle las gracias y despedirlo y darle la bienvenida al mes de septiembre. Muy bien, como sabes, empiezo con la lectura con las cartas de Theoretic Virtue de la Virgen María. Escojo una carta, me guido por mi intuición y pido que se haga presente el mensaje angelical de la Virgen María para todos nosotros para esta semana. De mis cartas, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guido por mi intuición y pido que los mensajes se hagan presentes. El día lunes y martes, miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo. Y en esta ocasión decidí escoger las cartas del oráculo de Arcángeles, también de Theoretic Virtue, con un mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes festejan algo. Muchas felicidades y bendiciones. Un mensaje adicional para esta semana. Es este. Muy bien. Comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Dice, Miracle, milagro. Encontro esta carta porque realmente es milagrosa la vida y los milagros son posibles. Y dice, I trust in God to know the perfect solution to this situation. Yo confío en Dios para saber la perfecta solución a esta situación. Entonces, mantén en alto tu fe, confía, los milagros existen. Y es la Virgen de Guadalupe, la Virgen de México y de toda Latinoamérica. Muy bien. Para el día lunes y martes, la carta dice, Eres luz. Es el Arcángel Jofiel, que nos recuerda que somos luz. Y dice lo siguiente. Ah, no, Uriel. Miren qué tal. Arcángel Uriel, provienes de la luz, de la fuente. Por lo mismo, brilla con tu propia luz. Expándete. No hay límite, ni espacio, ni tiempo. Brilla e ilumina. Ok. Entonces, bueno, nos recuerda que somos luz, Uriel, el Arcángel de la abundancia. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, Humildad, gratitud. Yo creo que para el miércoles y el jueves ya se cumplió el milagro. Arcángel Sandalfón dice, Humildad proviene de humus, que significa tierra. Gracias, Sandalfón, por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Así se ve la carta. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, transmutación, cambio. Y es el Arcángel Sadkiel. Y dice, transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo, Sadkiel, te ayudo en ello. Eres luz. Todo es posible. Ok. Entonces, mantenernos positivos. Y como mensaje adicional para todos nosotros, muy especial para quienes celebran algo, el mensaje dice, Un terapeuta, un terapeuta, un consultor, alguien que se le consulta. Dice, Archangel Azrael, Arcángel Azrael. Tú eres un terapeuta o una persona que se le consulta. Natural. Y mucha gente se beneficia de tu guía y tu manera de empoderar a la gente o de reasegurar a la gente. Ok. Entonces, bueno, nos están diciendo que tenemos el poder de ser maestros, de ser guías. Entonces, en realidad, pues, no existe, mucha gente, bueno, me dice, ay, maestro, y qué, no sé, qué padre o qué bonito están los mensajes. Pero bueno, todos somos maestros y todos somos alumnos. Cada quien, una vez que reconoce que somos parte del todo y todo parte del uno, ves a muchos maestros a tu alrededor. Y, como sabes, en este año, pues, hay muchos maestros, o nos están pidiendo una maestría. La segunda maestría, que es el maestro humilde, que no se da cuenta que es maestro. Y, este, yo muchas veces veo a gente en la calle o donde me encuentre y realmente veo que son maestros los que están alrededor de mí. Y, a través de ellos, aprendo. Y, a la vez, también yo soy maestro y, a través de mí, también, otra gente se beneficia de mi existencia. Bueno, te deseo una muy bella semana. Hasta la próxima ocasión. Agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. 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 Namasté.